Bienvenidos a mi canal Cocina Sabor En el día de hoy voy a preparar una deliciosa mermelada casera de durazno Les agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal para así poder seguir haciendo más videos Si les gusta este video denme un like, no se les olvide activar la campanita Aquí estamos aprendiendo todo de todos, Dios los bendiga En el día de durazno casero vamos a presentar los siguientes ingredientes Aquí tenemos un kilo de duraznos frescos 600 gramos de azúcar Una cucharadita de glucosa y una cucharadita de jugo de limón Entonces lo que vamos a hacer ahora es pelar los duraznos Primero lo vamos a partir de esta manera De aquí a acá le vamos a hacer así Adentro tiene el hueso lo que es la pepa, la semilla Entonces le vamos a hacer esto ¿Sí? ¿Para qué? Para poderle desprender la semilla del hueso de la pulpa Y la vamos pegando Le vamos quitando la cáscara ¿Sí? Vamos quitando la cáscara Si la pelamos toda y después que la peleemos la vamos a picar De la donde quede pegado el hueso, la semilla a la pulpa Entonces le hacemos una incisión Y le sacamos la semilla Y pelamos Pelamos el durazno Lo pelamos así como está ahí Y después que lo peleemos Después que lo peleemos lo picamos Para licuarlo O molerlo Si lo podemos licuar, lo podemos rayar, lo podemos moler Para dejarlo bien desmenuzadito Para proceder a hacer nuestra mermelada Entonces vamos a proceder Aquí ya he licuado la fruta picada Tenía un kilo y al quitarle el hueso a la semilla Quedó pesando 750 gramos de fruta Entonces le agregué 450 gramos de azúcar Porque es el 60% del azúcar sobre la fruta ¿Qué pasa si se le agrega más del 60%? Si se le agrega más del 60% Entonces se va a macerar la mermelada Y si se le agrega más del 65% Se va a cristalizar Entonces aquí ya la tenemos licuada Y la vamos a pasar a la olla Para cocer nuestra mermelada La llevamos a la estufa Le agregamos el resto de los 450 de azúcar Que debíamos dejado reservada Se atota 750 gramos de fruta 450 gramos de azúcar Le incorporamos glucosa Una cucharadita de glucosa ¿Sí? Y una cucharadita de limón De jugo de limón ¿Para qué le agregamos la cucharadita de jugo de limón? Para que la mermelada, la fruta se cristalice Y para aumentar la vida útil de la mermelada Entonces ahora lo vamos a llevar a la estufa La elaboración de la mermelada Es un proceso bastante complejo De mucha precisión Para elaborar la mermelada Es indispensable tener Pesar los ingredientes con exactitud Para una mermelada La fruta tiene que estar No bien madura Demasiado madura no Porque no es óptima Para realizar este proceso de la mermelada Tiene que ser apenas se madura la fruta Es el punto exacto para hacer la mermelada Y es muy importante el ácido cítrico Como yo lo voy a hacer Le hemos agregado el limón Y eso es muy importante ¿Por qué es importante? Porque ayuda para que la mermelada no se cristalice Ayuda a la gelificación Así el azúcar no se cristaliza Y esto le prolonga la vida útil de la mermelada También es muy importante tener un termómetro ¿Por qué es importante tener un termómetro? Porque para nosotros calcular la exactitud de la temperatura Que es de 95 y 100 grados centígrados Esto se realiza esta mermelada de 15 a 30 minutos También le utilizan Esta es una mermelada casera Pero es una mermelada que tiene respaldo ¿Por qué? Porque si la elaboramos de esta manera Es una mermelada Es eficaz para utilizarla Ya que no le va a dar moho Está libre de patógenos Porque en la industria le agrega el benzoato de sodio Para que no le dé hongos a la mermelada Pero así como la estamos elaborando Es una mermelada libre Libre de todos estos químicos De benzoato de sodio Que eso es tóxico para el organismo Entonces si tenemos un termómetro Y tenemos y le calculamos todo esto Y lo hacemos así de esta manera Podemos garantizar una óptima mermelada Aquí la mermelada lleva un espacio de 10 minutos Son 35 minutos Que la tenemos que tener aquí en la estufa Cocinando Y no se les olvide que el limón Ayuda a la gelificación Y al gelificarse Evita que se cristalice la fruta Que se cristalice el azúcar Entonces Si hacen este proceso Así Paso a paso Podrán obtener una buena mermelada Ahora les voy a explicar Para agarrar el punto Para cuando pasen los 35 minutos Entonces La cuchara Con la cuchara de palo Con que estamos revolviendo la mermelada La colocamos La colocamos de esta manera La llevamos así Y la colocamos así Aquí todavía no hace pico Si hace pico ¿Sí? ¿Cómo pico? Hace pico Es porque ya está Pero aquí no está haciendo pico O sea Eso lo hice ahorita Ahora Para demostrar Que todavía No está La mermelada Apenas tiene 15 minutos Pues seguimos revolviendo Hasta que pasen los 35 minutos Garantizando la misma cadena de calor La misma temperatura Y revolviendo Ya medimos con el termómetro La temperatura Y aquí tiene 102 centígrados de temperatura Entonces Vamos a hacer la prueba Para ver si ya está Dejamos así Esperamos que se enfríe un poco Y Así Haremos así Miren en la cuchara Este es el punto Como tiene que quedar la mermelada Así Como cuando está lloviendo Que se hacen las goteras En la tierra Así Que se van formando copitos Así tiene que quedar la mermelada Este es el punto Este es el punto Miren Este es el punto Entonces Apagamos la estufa Y en otro video Voy a Voy a Voy a hacer Como empacar la mermelada Empacarla al vacío Y los frascos Como es Como es Servizamos los frascos Y Y se etiqueta Bueno Entonces ya la apagamos Este es Así le agarramos El punto Agarramos un poquito Con la cuchara Así la traemos acá Dejamos que se enfríe La traemos acá En forma En forma horizontal Y dejamos que se enfríe Un poquito Inclinamos la cuchara Y mire Y mire Mire la gravedad Con que cae La mermelada Forma copitos Así O sea No cae Líquida Este es el punto Ahí sabemos Que ya Está la mermelada Entonces Les agradezco Su apoyo Suscribiéndose A mi canal A mi canal Cocina Sabor Y si les gusta Este video Denme un like No se les olvide Activar la campanita Si Este es una Mermelada Muy nutritiva Tiene bastante calorías Y Si la van a utilizar Para Comercializarla Tienen que Se debe hacer Este proceso Que es muy complejo Preciso Por eso Es importante Pesar los Los ingredientes Antes de Pelar la fruta Y después También tener Un termómetro Y respetar Los tiempos de cocción Que son de 35 minutos Es el 60% De la fruta El azúcar Ya la fruta Pelada Ya la fruta Procesada Sin cáscara Ahí Es que Se saca El 60% Del azúcar Otra forma De saber Si la mermelada Está Es que Agregamos Agregamos En el agua Una gotica De mermelada Si la mermelada Conserva su forma Que no se desintegra Sino que Se queda Ahí en el vaso Es porque Ya está Ese es un punto Entonces Como sabemos Pueden ver Mire Botamos el agua Y la mermelada No se ha desintegrado Queda en su forma Si Ahí está La mermelada Ya O sea Que no se ha desintegrado Entonces Ahora Hemos terminado De empasar Nuestra mermelada De durazno Entonces Así ya está Acta Para comercializar Aquí Está caliente La dejamos La Le colocamos La tapa Sino que Yo no se la voy a colocar Porque yo Esta mermelada La voy a utilizar Para otra preparación Aquí Se le coloca La tapa Y se voltea El vaso Se voltea El recipiente Si Se le coloca Se le coloca La tapa Y se voltea El recipiente Así Con la tapa Así caliente Se deja por espacio De 5 minutos Y cuando ya Pasaron los 5 minutos Vuelve Y se voltea Así como está Derecho Con la tapa Y se deja Reposar ahí Hasta que se enfríe Por 5 horas Y ya queda Así apta Para comercializar Una recomendación Bueno Como sabemos Que la mermelada Es una mermelada Que está en su punto Aquí yo le he dejado Unos pedacitos De fruta Y Y tiene La forma Y la consistencia De una mermelada La mermelada Es todo un proceso Muy complejo El envase Adecuado Para envasar La mermelada Tiene que ser Un envase De vidrio Y por qué Se coloca Si se voltea Con la tapa Es para que El calor Le mate Los microbios Si hay alguna Algún microbio En la tapa La falta De higiene A veces Se debe Al envase Inadecuado Porque eso Tiene que quedar Herméticamente Sellado Por eso Que se vuelve Un mal tratamiento A la fruta O también Se le dio De una cocción De una deficiencia De una deficiencia De azúcar Y falta De cocción Por eso Produce Que la mermelada Quede así Cuando la mermelada Tiene un color Diferente A la fruta Es porque Se le dio Un mal tratamiento Bueno Como pueden ver Ya hemos terminado De preparar Nuestra deliciosa Mermelada casera De durazno Gracias Dios los bendiga Bueno Como pueden ver Aquí hemos terminado De preparar Nuestra deliciosa Mermelada De durazno Es una Mermelada Que no tiene Conservantes Al final Del video Yo dejo La tabla La tabla De los Ingredientes De la temperatura Adecuada De todas Las recomendaciones Que hay que tener En el proceso De mermelada Este es Un proceso Bastante complejo Que se tiene Que hacer Exactamente Y se requiere De termómetro Se requiere De balanza De pesa De gramaje Para pesar Con exactitud Y hacer Todo el proceso Paso a paso Como es Les agradezco Su apoyo Que se suscriban A mi canal Si les gusta Este video Y gracias Que aquí estamos Aprendiendo Todo de todos Dios los bendiga Música 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 Música